Oferta de casa en venta en condominio, en inmediaciones de la OTB Adela Jorven, a tan solo dos cuadras de la avenida Circunvalación, en zona Conde Bamba. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con roperos empotrados, dos dormitorios con vestidor, ropero empotrado y balcón, estar familiar. Living comedor, cocina con cajonería alta y baja de madera, misón de granito y extractor de grasas. Garaje para dos vehículos, jardín, áreas comunes como Parrillero, cerca del Templo Guadalupe, próxima parques, escuela y diversos comercios. El precio, 155 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.